este es tu principal enemigo cuando quieres empezar una vida nueva en un nuevo país y establecerte allí bueno en realidad es un enemigo que siempre va a estar presente en nuestras vidas cada vez que queremos empezar cualquier proyecto la zona de confort y es que si bien para dejar la vida de uno atrás separarse de la familia montarse en un avión cruzar el océano y llegar a un país totalmente desconocido ya tiene que tener uno los pantalones bien puestos para dejar atrás una zona de confort lo que nadie te dice es que en el nuevo país es muy fácil caer en una nueva zona de confort en menos de nada vas a encontrar gente de tu misma nacionalidad vas a encontrar gente de tu misma ciudad gente que habla tu mismo idioma vas a encontrar restaurantes donde sirven la comida típica de tu país vas a encontrar fiestas latinas donde la mayoría de gente que atiendes son otros latinos como tú vas a encontrar sectores de la ciudad donde viven la mayoría de migrantes como tú vas a encontrar trabajos donde la mayoría de compañeros son otros migrantes inclusive a tu propio país y quienes entienden exactamente por lo que estás pasando y si bien esto va a ser tu vida muchísimo muchísimo más fácil a corto plazo a largo plazo esta situación va a ser un enemigo silencioso que va a frenar tu proceso de aprendizaje especialmente en los casos en los que también tenemos que aprender un nuevo idioma esto también desacelera tu capacidad de adaptarte al nuevo lugar de crecer personalmente y de poder entender cómo funciona el mundo desde otras perspectivas y no es que con esto está en contra de que mantengamos un vínculo con nuestras raíces y con nuestra propia cultura de hecho personalmente considero que es muy importante mantener este contacto para nuestra salud mental durante el proceso migratorio pero ojo hay un momento para todo y todo en sus justas proporciones y es que los nueve años que llevo a mi proceso migratorio aquí en australia no se imaginan la cantidad de gente que he visto venir con mucho esfuerzo mucho sacrificio muchas ilusiones y pues que terminan viviendo en una pequeña comunidad latina que se encuentra en suelo australiano la invitación entonces es a que no vayan a caer en esa zona de confort no vayan a caer en esa trampa cuando lleguen acá y si ustedes están acá y ya cayeron en esa zona de confort la invitación es a que salgan de ahí la invitación es a arriesgarse a arriesgarse a conocer gente nueva a comer cosas totalmente desconocidas a explorar culturas religiones diferentes a abrir la mente a acostumbrarse a estar cómodo en lo incómodo recuerden que las mejores cosas de la vida pasan por fuera de la zona de de confort mi es de la vida will be walking down in the street